Ken Nimura, un ilustrador japonés que por ser obtiene proyectos muy interesantes, vayan a seguirla a Twitter, acaba de ilustrar unas obras que, aunque muchos ya no las toman en cuenta, han sido fundamentales para la formación de la literatura latinoamericana e hispanoamericana. Por supuesto me refiero al siglo de horas. Haciendo uso de todo su talento nos regaló esta bellísima ilustración de lo que sería para él Don Quijote de la Mancha, aquí Fuente Ovejuna y la rebelión que se arma. Por supuesto la Celestina no podría faltar cuando se junta en su jardín. Pero la que más me ha impactado es esta de Segismundo de la vida y sueño, así que si no has visto sus ilustraciones corre a verlas porque son toda una maravilla.